Sí, lo que tú dices, yo creo que nos vamos tristes por el resultado, porque hemos tenido los tres puntos muy cerca y al final nos han empatado, pero bueno, ahora a pensar en el próximo partido y a seguir. Bueno, un gol que me ocurre la manera de presentarte en Carranza, con ese gol espectacular, cuéntanos un poco, ¿cómo lo has visto tú desde dentro? No, bueno, Álex me lo ha dado y nada, no me lo he pensado y bueno, no me lo he pensado. No era la suerte que ha entrado, pero ya te digo, no pienso en el gol, porque lo que queríamos es los tres puntos y no ha podido conseguirse. Es verdad que lo habéis tenido muy cerca, pero ellos también en la segunda parte han tenido varias ocasiones, ¿no? En la segunda quizás ha sido un poco mejor que el Cádiz, pero se ha jugado. Bueno, ellos se metían con mucha gente por dentro, pero ocasiones claras hasta el final no creo que hayan tenido, pero bueno, ya te he dicho, hemos tenido los tres puntos cerca y no los hemos podido conseguir y ahora solo pensar en el próximo partido. Bueno, Jenny, a nivel físico este equipo es muy exigente, te está costando poquito, pero poco a poco estás entrando y sintiéndote importante. Sí, sí, sé dónde vengo y sé de la exigencia que es estar aquí y bueno, poco a poco me estoy adaptando a mí, el míster me está dando mucha confianza y los compañeros me han recibido muy bien y me estoy adaptando bien y poco a poco, como tú dices. Una de las cosas que se te decía también que aportaron mucho es a Balón Parado y has tenido dos o tres córner muy buenos que han podido ser peligrosos para el Cádiz. Sí, bueno, a mí me gusta tirar los lanzamientos de córner y eso y bueno, si puedo aportar eso al equipo siempre es mucho mejor. El próximo fin de semana es el equipo que te vieron a hacer, en primera división incluso, creo, ¿no? En el Atlético de Tarragón. Bueno, no, ahí juego en segunda, pero sí, siempre es agradable volver a tu casa, allí me trataron muy bien, pero bueno, ahora tengo que defender al Cádiz y tenemos que sacar los tres puntos.